Empezando con el vólibol de la Copa Zorros en la rama femenil, actividad de su jornada que fue la número 3, Arsenio Acosta. Pues Arsenio Acosta no puede ante las rebeldes con 3 episodios, 25-22, 14-25 y 15 por 11. En tanto que después, los mismos de primaria, Arsenio Acosta se desquita con linces al ganarle 25-20 y 25-15. Esto en la categoría de novatas, también novatas Xochicalco B, triunfa sobre CETIS B, 25-16 y 25-15. En otro partido, el conjunto del CETIS B le gana en 3 episodios al CIB. El Colegio de las Américas enfrentó a Vizcaya, triunfo para las universitarias 25-7 y 25-11. Esto en la categoría abierta, volvemos a novatas donde Spalding le gana 25-14 y 25-14 al CIB. En más actividad dentro de esta Copa CETIS o Copa Zorros de Voleibol Femenil, el Salvatierra cae en 3 peleados de episodios ante la Escuela Centenario, 25-15, 21-25 y 15 por 12. Mientras que la Centenario después pierde en 3 episodios contra Xochicalco B. Triunfo para Spalding, apretado sobre el CIB, mientras que el conjunto del CETIS A le gana 25-14 y 25-6 a las Búfalas del TEC de Mexicali. Y triunfo también para el conjunto de Spalding sobre Xochicalco A. Esto en el torneo de Voleibol, la Copa Zorros de Voleibol ahí en el CETIS.